¿A quién responsabiliza de la muerte de Jesús? A Manuel Alcides García Díaz y a Fernando Ferreira Tipiani. ¿Por qué eso? Porque uno lo trajeron a mi hijo cuando tenía 11 para 12 años. Según sus padres, Kevin fue contactado por el administrador de empresas Alcides Manuel García Díaz y por el profesor de danza Fernando Erick Ferreira Tipiani a través de internet, quienes con engaños se ganaron su confianza. El padre de Kevin, un exitoso empresario dueño de una cadena de pollerías en Ica, en su afán de protegerlo, convenció a su esposa para optar por el silencio. Como cualquier hijo quiere ver que su papá sea el héroe, el que lo salva, ¿no? Y es la verdad, ese error que yo lo cometí, por eso que estoy hasta donde estoy luchando, juntamente con mi esposo. Yo no le quisiera nada, es que pasara por esto. El 15 de junio del 2009, Kevin se ahorcó en su propia habitación. Dejó esta carta culpando a su padre de no haberlo protegido, quien sufre no solo por la desaparición de su hijo, sino que lleva atravesado un finudo puñal, con una herida que asegura, nunca podrá cerrar. Señor Fabián, esta vez fallaste. Nunca debiste ser mi padre, nunca. Pero no te tengo rencor, solo digo lo que siento. Nunca me comprendiste. Nunca me defendiste de esos hombres que me hicieron mucho daño. Me da lástima llevar tu apellido, tu apariencia, tus rasgos físicos. Entonces lo que mi hijo me deja, sí, no lo reconozco, no lo salvé a tiempo, cuando lo hubiera hecho. Los agresores, no contentos con el abuso, empezaron a chantajear a Kevin con fotografías y correos. El adolescente prefirió entonces optar también por el silencio. Le decía a mi hijo que esos videos los iba a mostrar a sus amigos, ya que si él hablaba, le presionaba, le pedía una cantidad de dinero. Por rato nos abrazaba, decía, mami, los quiero mucho. Nos abrazaba, nos besaba. Decía, mami, ¿qué será algún día? Si yo no estoy, ¿quién te va a atender, mami? Porque yo estoy más apegada a ti. Rastreando las fotos y los correos, la policía logró identificar a Fernando Ferreira y Alcides García como los presuntos autores de este execrable delito, ordenando su inmediata captura. Pero estos sujetos lograron escabullirse viviendo por un tiempo en la clandestinidad. Cuando yo conocí a Kevin, lo conocí por internet a este hombre que lo ofrecía. Al momento de la captura de Alcides García, la policía encontró computadoras, cámaras de video y USBs que tendría abundante material pornográfico infantil. Este caso ha conmocionado a todo Ica, donde encontramos a dos testigos claves que hablaron con nosotros en exclusiva, pero temen hacerlo ante las autoridades porque reciben constantes amenazas, al igual que los padres de Kevin. Luis Claros, ATV Noticias.